A ver, espera. Che, un aviso para la salida. Hay una banda que seguramente son gratis, ¿no? Que están jodiendo, tratando de joder. No le den bola, están queriendo que tengamos problemas. Están queriendo que tengamos problemas. Le den bola. Tratis a la salida, al corazón, adelante y no es poca bola, la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!